Y bien, la familia de José Fernández cumplió este fin de semana con la voluntad del exjugador de los Marlins, en charlas cenizas, por supuesto, donde perdió la vida. Gilberto Dorrego tiene reportaje y más sobre su entrevista exclusiva con el padre de crianza de Fernández. Veamos. Las cenizas de José Fernández yacen en el mar según su voluntad. El domingo, a siete días de su muerte, su madre y decenas de amigos llegaron hasta el rompeolas donde falleció el lanzador cubano y dejaron mensajes de cariño en las rocas. Él decía cuando, si algún día a mí me pasa algo que me cremen y tienen mis cenizas al mar. Según el agente de deportes, Scott Boras, el número 16 de los Marlins había ganado 6.5 millones de dólares en su carrera deportiva. De estos, 2.8 millones en la presente temporada del béisbol de las grandes ligas y dejó 1.5 millones como pago por muerte accidental y 450 mil del seguro de vida de la MLB. Todo ello pasa a su madre por línea directa familiar. No es más rica la persona que tiene más dinero. Es más rica la persona que tiene más cosas que el dinero no puede comprar. El sábado, su padre de crianza, Ramón Jiménez, su hermana de crianza y sus amigos de la escuela secundaria Alonso también llegaron hasta la bahía de Tampa para rendirle tributo a su memoria y recordarlo sonriente como siempre. Siempre se está riendo. Siempre se está jodiendo a todo el mundo. Desde chiquito tenía un don para que la gente lo quisiera. Jiménez tiene solo una petición para los seguidores de José Fernández. Espero que lo recuerden así, que al salir por la puerta nunca fue al carrito de golf. No recuerdo nunca que lo haya dicho hoy, estoy apurado. Lo veo mañana. Así que lo recuerdo. Según dijo Ramón Jiménez en exclusiva Noticias 23, una parte de las cenizas de José Fernández fueron esparcidas en las aguas frente a Miami Beach, donde falleció, y la otra será llevada por su abuela Olga a Santa Clara, su ciudad natal en Cuba. Soy Gilberto Dorreco. Continúen con más de Noticias 23. Al amanecer.